¡Suscríbete al canal! El militar. El militar. El tiro también, pero... 31 y 44. Los compañeros. Es un viaje largo que no podemos conversar bastante. Dime todas las cosas buenas. Se había visto en tu marquillante, dime, contame. Dime todas las cosas buenas de la revolución. Y yo te voy a decir que eran malas. Que eran buenas. Que las que pusieran malas están viviendo. Porque ya había llegado allí al banco. Al banco. Ya me había dicho las cosas.